La Palabra Política Información Política Líder Y de las acciones que cometían sus funcionarios Y que eran irresponsables y de actos de corrupción ¿Qué fue lo más importante? Y lo presumen quienes hicieron esas críticas El gobierno de Andrés de Mier Melo La permitió y las alentó Alentó a la democracia Respetó la opinión de su opositor más importante Que era el PRD En el Congreso y en las alcaldías Se permitió una gran libertad de expresión Pero resulta que hoy No hay libertad de expresión Hoy es un gobierno autoritario Y hizo sus medidas Para reprimir Con habilidad Aquellos que sabía Que no coincidían con su gobierno Ni con su partido Ni mucho menos Ni mucho menos Con las ideas Polarizantes De Andrés Manuel López Obrador Hoy Hay una gran represión A los medios de comunicación A través De una De un método Muy fácil De suprimir De suprimirles La publicidad Y Para movilizar Todas sus acciones políticas Seleccionó Medios específicos Que coincidían con su gobierno Y ha destinado Todo ese dinero De comunicación A los medios nacionales Más importantes Como son las televisoras Y los diarios Más importantes Y televisoras Extranjeras Con Andrés Gallier Melo Hubo una gran libertad De expresión Y de crítica Hubo una gran movilización Democrática Al grado De esa movilización Democrática Es Por la que llegó Arturo Núñez Al poder Por eso hoy Vemos De cómo se está manipulando A la población A través De ciertos medios De comunicación Porque es una acción De un gobierno Autoritario Y entonces Tenemos que reconocer Querámoslo o no Hubo una gran Libertad política Democrática Y de expresión En el gobierno De Andrés Granier Y nunca hubo Represión Todos los medios De todas las tendencias Hubieron Respeto para ellos Y pudieron expresarse Sin temor Que hubiera represalia Contra ellos Eso es lo más importante En estos días Cuando se cuestiona El gobierno De Andrés Granier Melo Gracias por ver el video Gracias por ver el video